por vez primera costa danza llegó a los salones de ensayo de uno de los más prestigiosos teatros de europa el real de madrid y las clases y los ensayos de la compañía cubana según el personal del coliseo fueron una fiesta pero lo mejor estaba por llegar el público madrileño que está acostumbrado a disfrutar de las mejores compañías de la danza universal ovacionó al elenco después de tres funciones en las que los bailarines a juzgar por estas imágenes y por las reseñas de la crítica se prodigaron el programa evolución incluye obras significativas del repertorio de una agrupación que reúne en escena a creadores cubanos y extranjeros satori del también bailarín de la compañía raúl reinoso paisaje de repente la noche del sueco pontus limber y 12 del español jorge crecis les ofrecieron a los intérpretes la oportunidad de demostrar sus capacidades y la manera en que dialogan con disímiles lenguajes y estilos pero para buena parte del público el plato fuerte fue el regreso al teatro real del propio carlos acosta en su cada vez menos habitual faceta de bailarín bailó los solos mermaid del belga sidi larviche gaui y tú de russel malifan la prensa española se hizo eco de la que probablemente sea la despedida del bailarín de los escenarios españoles aunque con carlos acosta nunca se sabe que yo soy una especie de digamos dinosaurio a punto de extinción no pero yo me siento contento feliz cada vez que estoy en el escenario es algo que me da vida y puede que sea la última vez yo siempre estoy tratando de ese juicio fue una final postergarlo lo antes lo más que se pueda no y todavía estoy en facultad de condiciones pero pero va a ser algo muy bonito aparte bailar con con los muchachos de acosta danza que somos como una familia eso le va a dar un toque especial las presentaciones de acosta danza continuarán este fin de semana en tenerife islas canarias ya se divulga en las redes este promocional y hay gran expectativa entre el público de esa ciudad la compañía cubana uno de los muchos empeños de la estrella internacional de la danza sigue presentando el talento nacional en los mejores teatros del mundo yuris nórido noticiero cultural